la comunicación normal incluye las maneras en las que decoramos un lugar en este vídeo te voy a explicar cómo los restaurantes más caros y finos usan el espacio físico para que sus clientes se queden durante mayor cantidad de tiempo fíjate y y y y y y y ¡Suscríbete!